Cuando recuerdo a esa ingrata Me da por llorar Prendo un cigarro en la mesa Y destapo el mezcal Un trago que se me antoja Para este dolor Un trago fuerte que cura El corazón Luego recuerdo sus ojos Y me tomo otro más Otro trago de ese fuerte Llamado mezcal Hecho por manos humildes En mi Michoacán Para alegrar corazones Que tristes están Un trago de mezcal Porque con mucho gusto Porque con mucho gusto Si otra llega No voy a decir que no Un trago de mezcal Si me da por llorar Si me da por llorar Y otra para el dolor Que me dejó su amor Se lo hundo al corazón Para curar el raspón Que esa mujer ingrata Me dejó con su adiós Un trago de mezcal Para poder cantar Porque se me da por llorar Porque se me apagó Porque se me apagó La voz sin su calor Y otro para el susto Porque con mucho gusto Si otra llega No voy a decir que no